Amén. Ay señor, tecnología. Ayúdela, hermano. Bueno, el personaje que voy a traer hoy, muchos ya lo conocen, muchos no, su nombre es Eddie. ¿Eddie? Eddie. Venga, vamos. No se haga el pedido, por favor. No me haga piedad, hermano. Bueno, antes de intervenirnos, lo que quiero tienen que hacer es saludar. Loco, ¿en dónde estamos? Estamos en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Y por qué tanto le fue armado? Si has escuchado, nuestra iglesia se llama Ejército de Salvación, y como en el ejército hay soldados, como puedes ver. Bueno, y también, bueno, ya se conoce al copasor, el soldado Oscar. Ay. Bueno, y lógicamente los pastores. Gracias. Gracias. Ahora, ¿qué? Yo no sé cuánto tengo yo de no venir a la iglesia, pero ¿cómo ha cambiado el pastor? Aleluya. Lo veo. Que se puso mucho al sol. Más pequeñito. Más delgado. Y echó pelo. Es que él no es el pastor al oír. ¿Ah, no? No. Los pastores al oír, bueno, en esa iglesia hacen cambios cierto tiempo. Ahora ellos son los pastores pérez. ¿O así no puedo? Sí. Ahora, hágame un favor y salude. Ay. Bueno, Eddy, aquí tenemos que hacer una presentación rápida porque tienen que seguir con el programa y viene lo más importante que es la predica, así que tenemos que hacer algo rápido. ¿Entendió? Ok. ¿Qué quería que haga? Bueno, sé que vuelvo a contar chistes, porque no se cuenta un chiste. Un chiste. ¿Cristiano? Ah, eso me parece perfecto. Dice así. Ocurrió así, como dice usted. Había un hermanito, así como dicen ustedes. Pero ese hermanito tenía un problema. Era una mala paga. Y tenía, y le agarró de aquella. Y hacía un broma. Pero se acordó que en la carnicería trabajaba un varón de la iglesia que trabajaba con él. Y se fue y estaba el carnicero con un hacha así que grandísimo. Cha. 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 Portando carne. Y llega el hermanito y le dice, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y el carnicero. Cha. 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 Yo le bendiga. Cha. Cha. Hermanito, yo he pasado por aquí y quería ver cómo está usted. Cha. Estoy bien. Cha. Y qué calor, ¿verdad? Yo venía aquí nada más a preguntar a ver si usted tenía, no sé, unos cinco quiritos de carne que me fui. Y se quedó el carnicero. Cha. Cha. No. No, 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 en serio, hermanito, ayúdeme, ayúdeme, no es que tengo unas hambres que ocupo, ocupo comer algo. Y el carnicero. Cha. Cha. No. Ven, ven, en serio, ayúdame, no es que estoy padeciendo de mucha hambre. Ayúdeme, ayúdeme. Vean que somos hermanitos. Y es el carnicero. Cha. 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 Marcos en espíritu. En la carne no. Aleluya. Eso es todo, es todo muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Le cuento uno de un racista. Sí. ¿Cómo es? La cosa es que estaba una gente sentada en un parque. Había una banca grande para allá. Y ocho grandes van para allá. Y se sentó en el puro medio. Y dice, de aquí para allá, todos somos unos ilegales. Ay, Dios. De aquí para allá, hola. Todos somos unos mojados. Y se para uno de los que estaba aquí, bravísimo, y le toca la espalda y le dice, oiga, yo no soy ningún ilegal. Se le queda viendo. Pase a los ilegales. Vean, Eddy, eso es un tema muy delicado que muchos de nosotros que tenemos problemas gigatorios, usted no tiene que tocar ese tema, ya. Si usted no tiene problemas, y es más, si a usted no le importa, por favor no toque ese tema. Que a mí no me importa. Yo voy a solucionar ese problema. Usted va a solucionar ese problema. ¿Cómo? Me voy a postular para alcalde de New Jersey. Yo me imaginé que esto iba a ser como una película, que todo el mundo iba a decir, ¡Eh! Ni uno. Pero se entiende que no crean en mí. Pero después de lo de hoy, ahí, pa, la papeleta. Eddy. Eddy, usted no puede, por su lado, para alcalde. Vea, usted no sabe nada de política. He estado estudiando. ¿Cómo he estado estudiando? ¡Ya! Y quiero que me ponga a prueba aquí delante de todo el pueblo. ¡Pueblo de Bambro! Era aquí su nuevo alcalde de New Jersey. ¡Elly! ¿Y cómo quiere que lo pruebe? Aquí en la bolsita tengo unas preguntas. ¡Háganmelo! Para que iluminara toda esta bella gente. Esto. ¡Ya! ¿Los entiende? No. No se preocupe. Para eso estoy yo aquí. Bueno, candidato Eddy. ¿Usted nos podría decir qué significa la palabra... ¡Uy, bueno, lo vi! ¡Senado! ¡Senado! Eso es cuando uno ya comió. Candidato Eddy. ¿Usted nos podría explicar la segunda pregunta? ¿Qué significa tarjetón? Tarjetón. Eso es cuando uno tiene la boca muy grande. Candidato Eddy. ¿Usted nos podría decir qué significa voto? ¿Eso no fue con lo que David Mato volía? ¿Moto? ¿Moto? No, no. Prosigamos. Ok, ok. Candidato Eddy. ¿Usted nos podría decir qué significa sede? Sede. Dice ser la tercera y cuarta letra del abecedario. Ejemplo. A, B, C, D, E, 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 E. Candidato Eddie ¿Usted nos podría decir ¿Qué significa politiquero? Politiquero Eso es cuando uno tiene una novia policía Y se va a despedir y le dice Poli, te quiero mucho Candidato Eddie La última pregunta para finalizar ¿Nos podría usted decir ¿Qué significa democracia? Democracia Eso es ser una parte de una canción religiosa ¿A qué? Canción religiosa ¿Cuál? Esa que dice Demo gracias al señor democrático Iglesia, que Dios los bendiga Yo creo que ya fue suficiente